Todo esto con un propósito básico, central, que es el que queremos seguir cumpliendo. Que no aumente el precio de los combustibles, en términos reales, en términos reales. Que no haya gasolinazos, que podamos decir, gobernamos y no hubo gasolinazos, como sucedía en otros gobiernos. Para eso se requiere de manejar Pemex con eficiencia, con honradez. Afortunadamente son muy buenos los obreros de Pemex y con ellos estamos levantando. Esta empresa que es de la nación y que lo que querían era privatizarla, igual que la Comisión Federal de Electricidad, para que todo el mercado eléctrico lo manejaran las empresas privadas. ¿Y cómo garantizar? Hay 50 millones de usuarios de energía eléctrica que reciben el servicio de la Comisión Federal de Electricidad. Esos están seguros, mientras exista la Comisión Federal de Electricidad, que no va a faltar la energía. Y que no van a haber aumentos. Entonces, por eso estamos defendiendo a la Comisión Federal de Electricidad.